Hoy os traigo una noticia muy curiosa sobre la tortuga mora, una tortuga muy común aquí en el levante almeriense. Y es que estudios genéticos y moleculares al fósil de una tortuga mora de apenas un kilo le dan una datación que se remonta a la prehistoria. Durante mucho tiempo se pensó que la tortuga mora, la cual también se encuentra en el norte de África, fue introducida por el hombre aquí en España desde África. Y es que en España existen tres poblaciones de tortuga mora aisladas unas de otras. Una está en Doñana, otra en Mallorca y otra aquí en Almería. Y según los estudios de los registros fósiles, en Doñana y Mallorca sí que pudieron ser introducidas, pues tienen un origen histórico. Pero la de Almería, como he dicho, tiene un origen prehistórico, lo que sí que hace que sea verdaderamente una especie autóctona. La tortuga mora se llama Testudo graeca, ya que pertenece al grupo de los testudos y tiene 17 subespecies. El color de esta tortuga la hace camuflarse perfectamente entre la tierra y las rocas. Y es un animal adaptado a la tierra, a andar por el suelo. Tienen unas uñas gordas y duras y unas escamas también muy duras. Las tortugas moras son herbívoras, pero de vez en cuando pueden comer algún animal muerto que se encuentran, así como insectos, lombrices o caracoles. Y aunque no es lo propio, ya que es una tortuga herbívora, es una práctica que suelen hacer más las hembras que los machos. Lo malo de este tipo de alimentos es que les producen problemas hepáticos y piramidismo. Las tortugas son animales de sangre fría, así que para que estén activas es necesario que se calienten con el sol, y su caparazón le sirve como fuente de absorción del calor. Por eso es importante que a ninguna tortuga se les pinte el caparazón, ya que la pintura impedirá la correcta absorción del sol. Y bueno, pues eso es todo. Ya sabéis un poquito más de nuestra tortuga mora, que ahora sabemos que es de origen prehistórico. Y bueno, pues eso es todo.